Gracias por tu palabra Ella nos revela que torre fuerte es el nombre del Señor Y a él correrá el justo y será guardado Será Señor, aleluya, guardado todo el que invoca tu nombre glorioso Porque tú eres esa torre fuerte y las aguas turbulentas no lo anegarán No anegará tu pueblo Señor Oh misericordia mía y castillo mío Gracias por tu palabra Señor Pues tú dijiste no os ha venido ninguna tentación que no podáis soportar Porque con la tentación también vendrá la salida Tú dijiste Señor, aleluya, que estarías con nosotros todos los días Aún hasta el fin del mundo Señor Te damos gracias por tu palabra Señor Tú dijiste no te maismas nada pequeña Mi Padre le ha placido daros el reino Por eso te honramos y te bendecimos y glorificamos tu nombre Y en nuestra lucha y en nuestra prueba Señor Aleluya, Padre en el nombre de Jesús Tú eres el que llevas el timón de este barco Y no lo anegarán las aguas Señor Porque tú eres Señor en este lugar Y aquí nada se hace sino con tu consentimiento Señor Y todo lo que no proviene de ti Tú lo reprendes, lo atas, lo amarras Porque no estamos solos, aleluya Israel no ha enviudado de su Dios Y la iglesia no ha enviudado de su Señor Oh, aleluya Jesús Te damos gracias por la palabra Por la sangre preciosa Por los ángeles poderosos con espadas de fuego Que están a nuestro alrededor en todo momento Señor Y tú quitas todo desánimo, todo desaliento Toda intimidación del diablo que viene Señor Para intimidarnos, oprimirnos Señor En el nombre glorioso de Jesús Tú nos has cambiado Señor Y tú nos advertiste de estos días Señor Que vienen días terribles sobre la tierra Y que hay que estar en santidad Para que el Espíritu no sea parte de nosotros Hay que temer a Dios Y llevar cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Todo va a comenzar a sacudirse más fuerte todavía Padre Pero el que está en mis manos no debe temer Porque ni un cabello perecerá de vuestras cabezas Aleluya Señor Vienen días de juicio para la humanidad Vienen días terribles Yo estoy midiendo la humanidad Estoy pesando los corazones Mirar hacia los cielos Dice el Señor Mirar hacia los cielos Porque sinandurra canasar alazo Voy a sacudir los cielos Voy a estremecer los cielos Y habrán señales en el sol y la luna Como yo lo anuncié Estos son días acá en Pentaranasa Que yo voy a apretar a las naciones En sus maldades y en sus inmundicias Los tomaré caporesato canasa Que el hombre buscará y no encontrará ayuda Buscará aliento y no lo encontrará Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo Mirar que mi capocaneta ni tanatanazo Porque yo he hablado Más no me han escuchado He aquí amon en Zoramanzara Enronquecí mi garganta de llamar Y no han oído mi voz Por tanto yo aprieto A las naciones Yo voy a apretar las naciones Y voy a enviar señales en los cielos En la luna, en el sol y en las estrellas Y en la tierra Angustias de la gente A causa del bramido del mar Esos son días que van a comenzar A la azotacasa Pero yo os he preparado Al capornaratucatare la prasa He dado vuestra kitarata Y a la ración a vuestra hora Para que estén firmes, fuertes Vuestros corazones Y ceñidos vuestros lomos con la verdad No temáis Los que son mis hijos Mi espíritu has dado Testimonio que son mis hijos Guarden mi palabra Santifiquen sus ojos Guarden su lengua del mal Amacorepetalansa Tarracatoresato Cornemerindapiacoresato Lambrosa Yo he puesto una doble guardia De ángeles alrededor de vosotros No temáis Por lo que verán Vuestros ojos Y por lo que oirán Vuestros oídos No temáis Manada pequeña No temáis Yo os guardaré En la palma De mis manos No se amatora Ven para invasir Pero Lo que viene Es necesario Que suceda No tengan temor Se estremecerá Vuestro corazón Guardaré Vuestras personas Vuestras personas Las aguas No anegarán A mis hijos No tocarán Los juicios A mis hijos Yo guardo A mis hijos Coporenantorato Pasa Les irá Tacartona Serenta Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Danos valor Para entender Danos valor Para estar firme Porque nuestro corazón Es de carne Señor Nuestro corazón Es de carne Señor Y lo que viene Va a afectar Mucha gente Mucha gente Señor Mucha gente Señor Pero son gente Que se rebelaron Contra mí Que oyeron Y no les importó Para ellos Muchos de ellos El tiempo Se les terminará Abba Padre Abba Padre Abba Padre Gracias Señor Estamos en ti Somos tuyos La sangre nos cubrió Nos lavó Nos limpió Aleluya Y nuestro nombre Está anotado En el libro Y la vida Pues tu espíritu Nos da testimonio A nuestro espíritu Que somos tus hijos Y tu palabra Es verdadera Fiel es tu palabra Y verdadera tu palabra Gracias Jesús No obstante No obstante No obstante En medio de todo este dolor Habrá una brecha Para el que quiere escaparse Capando Abba Padre Esta boca Habrá una brecha abierta Para el que entienda Y se quiera escapar Porque mi misericordia No han cambiado Yo no cambio Yo no cambio Pero lo que viene Es necesario Que suceda Guarden sus pensamientos Y sus corazones Para que el enemigo No los turbe Pero habrá una brecha abierta En medio de toda tribulación Para que ellos Los que quieran creer Se puedan escapar Abba Padre Todo es posible para ti Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Te adoramos Oh Cristo Te adoramos Te bendecimos Rey de gloria Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Alza vuestras cabezas Y alza vosotras Puertas eternas Y entrará el Rey de gloria Poderoso para salvar Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh Cristo Corra a tu canaza Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Dios le bendiga Denle un fuerte aplauso al Señor Aleluya Jesús Gloria a Dios Tome su asiento por favor Y vamos a abrir nuestras Biblias Mateo capítulo 25 Mateo 25 Aleluya Jesús Aleluya Jesús Mateo 25 Aleluya Jesús Gracias Señor El reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Malas prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente con sus lámparas ¿Cuál es la vasija? Es el ornato afable y apacible Otra palabra más Que habla de la vasija ¿Qué dice? ¿Cuál es la vasija? Tenéis este tesoro En vasos de barro El ornato afable y apacible Es nuestro corazón Amén Esa es la vasija Donde debemos tomar aceite El Espíritu Santo Quiere el trono De nuestro corazón Cuando una madre Tiene un bebé Trata que lo más limpio Sea para su bebé Camita Sabanita Frazadita Rebozo Todo de primera Para el Señor Tiene que ser de primera Si no de lo contrario El Espíritu de Él No va a estar ahí Él es muy tierno Y muy delicado Y nuestro corazón Tiene que ser Ese lugar donde mora El aceite La presencia De la presencia Si el corazón De ustedes Ustedes dejan Que se ensucie Esa es la única razón Por la cual no subirán La única razón Porque en el corazón De ustedes O mandan ustedes O manda el Señor Dios no puede Forzar A que nuestro corazón Sea de Él Nosotros Tenemos que Cuidar Que nuestro corazón Sea de Él No importa Que sea usted Una persona Analfabeta Que no haya estudiado Pero cuando se trata De amar Y cuando el amor Es del bueno Usted pasa por alto Todas las ofertas Y permanece fiel A la persona Que ama Y con Dios Debemos ser así Sus santas palabras Dicen Que no debe entrar El mundo En nuestras vidas Ni los deseos De la carne Ni los deseos De los ojos En nuestro corazón Que el mundo Que el mundo Está saturado De vanidad Pero a nosotros No nos puede afectar Nos tiene que afectar Su palabra Y su palabra Tiene que corregir Esas vanidades Que están en nuestro corazón Si nuestro corazón Si nuestro corazón Se infatúa Se vuelve fatuo O necio Es porque las vanidades Están entrando En nuestro corazón Y entonces El corazón Se endurece Y la palabra De Dios No va a entrar Por tanto Tienen que Pelear Esa batalla Peleen La batalla Contra los deseos De sus pensamientos Que anidan En su corazón Entonces Si él viene A buscar a su pueblo Él Va a levantar El corazón Que está limpio Porque El corazón Es el lugar Donde Mana La vida Como una fuente De agua limpia Del corazón Salen tus miradas Del corazón Salen tus pensamientos Del corazón Salen tus palabras Si tú analizas Lo que ves Y lo que piensas Y lo que hablas Si tú analizas Quién dirige Tu cuerpo O tus pies Con los anhelos Y los deseos Entonces Estarás viendo El reflejo De lo que hay En tu corazón Si las cosas Están bien Si las cosas Son limpias Son íntegras No hay nada Que temer Vive tranquilo Y gózate En el Señor Pero si lo que haces No se alinea A la voluntad De Dios Y a lo que Él quiere De nosotros Sabes Que el rapto Va a acontecer Y tú no Te vas a ir Porque No es Ese que Él no te quiera llevar Es que tú No tuviste Celo Por el rapto De la iglesia Y Significa Que no Lo estabas Esperando No te Apercibiste Para saber Que el tiempo Es el día Es el tiempo Final Que estamos viviendo Que el tiempo Del fin Está comenzando Y que Él va a venir A buscar Por tanto Si tú no te Apercibes Y no lo esperas Entonces Cuando Él Venga No te puede Decir ¿De acuerdo? Hola Aquí dice Las prudentes Tomaron aceite En sus Vasijas La vasija Es nuestro corazón Y el aceite Es la presencia Del Espíritu Santo Si Si Nuestra persona Manifiesta Hacia afuera Lo que hay Adentro También Se manifiesta Hacia afuera Lo del Espíritu Santo Cuando Él Está Adentro Porque dice Recibiréis Poder Cuando Haja Venido Si Él Ha venido Si Él Está Pues Tenemos Ese Poder Poder Para Salar Enfermos Poder Para Echar Fuera Los Demonios Pero También Poder Para Obedecer Su Palabra Y eso Es Poder Contra Los deseos De los Ojos Los deseos De la Carne Y Las vanidades De esta Vida Y Él Quiere Que Venzamos En esas Áreas Y Él Dice Para Que Seáis Míos Gracias Espíritu Santo Gracias Éxodo 19 Amén Éxodo 19 Sí Muy Selecribano Sí Y va Anotando Sí Sí Muy Bien 5 Y 6 Ahora Pues Si Dieres Oído A Mi Voz Y Guardares Mi Pacto Vosotros Seréis Mi Especial Tesoro ¿Qué Le Parece Mire Lo que Él Quiere De Nosotros Que Seamos Su Especial Tesoro ¿Cuántos Entienden Eso? Así Que Si Usted Tiene Un Especial Tesoro En Algún Lugar O sea Dentro De Muchas Cosas Que Usted Tiene Algo Que Es Especial Es Como La Persona Que A Ver Usted Va Al Banco Y Ve Una Persona Que Se Lleva Las Actitudes Muestran Lo Que Lo Que Es ¿No? Yo Veo A veces Personas Cuando Van Al Banco Que Llevan Abrazada La Carterita Acá Yo Digo ¿Cuánto Habrá Ahí Adentro? Cuando Salen Del Banco Llevan La Carterita Acá Cuando La Llevan Abrazada Acá Es Porque Tienen Migo Que Se Le Escape Algo Entran Al Banco Luego Salen Con La Carterita La Man Como Que Sin Nada Está Confiada Que No Le Van A Robar Nada Más Que Documento Pero Cuando La Abraza Si O Cuando Usted Tiene Un Dinero Importante Y Lo Pone Parece Que Pone La Mano Para Apretarlo Y Se Saca La Mano Parece Que Cada Rato Lo Toca Como Diciendo Estás Ahí No O De Rato Tiene La Cartera Y Mira Si Hasta Ahí Que Tiene Ala Tiene Patita Tiene Migo Que Se Vaya Pero Por Que Lo Mira Cada Rato O De Tanto En Tanto Va Y Miraba El Ropero Ahí Entre La Ropita Entre El Lugar Donde Guardó su Conciencia Porque Es Su Tesoro Es Su Es 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 Trabajó Usted Lo Guardó Y Tiene Plan Y Tiene Proyectos Y Cuanto Más Con Las Cosas Del Señor Que Él Es Nuestro Es 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 Afable Y Apacible Nuestro Corazón Y Él Dice Vosotros Seréis Mi Es 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 Oro Sobre Todos Los Pueblos Porque Mía Es Toda La Tierra Y Vosotros Me Seréis Un Reino De Sacerdotes Y Gente Santa Un Reino De Sacerdotes Y Gente Santa Él Nos Llama A Que Seamos Sacerdotes Y Gente Santa ¿Está Escuchando? Dios Llamó A Israel A eso Porque Ahí abajo Dice Estas palabras Dirán Israel Pero Nosotros Somos La Israel Espiritual Dice El libro De Corintios Porque No Es Judío El que Lo es Exteriormente En la Circuncisión De la Carne Sino Aquel Que Lo es En la Circuncisión Del Corazón Que Guarda Su Palabra Ese Es El Hijo De Dios Vosotros Somos Nosotros Somos La Israel Espiritual Dice La Palabra ¿Están Entendiendo? Así que Aquí dice La Escritura Que Nosotros Somos Su Especial Tesoro Si guardamos Su Palabra Si guardar En mi Pacto Dice Si guardar En mi Pacto Ahora ¿Dónde Se Guarda El Pacto? En Él En la Vasija Mas Mas Prudentes Tomaron Aceite En Sus Vasijas Mas Las Prudentes Tomaron Aceite En Sus Vasijas Mateo 25 4 Y Las Insensatas Tomaron La Lámpara Mas No Tomaron Consigo Aceite Tomaron La Lámpara Salmos 119 105 Lámpara Es A mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera Luz Que Alumbra Lumbrera A mi Camino Esa 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 La Palabra Hebreos 10 Hebreos 10 16 Verso 15 Mejor Porque Habla Poderoso El Espíritu Santo Y nos Atestigua Lo Mismo El Espíritu Santo Después De Haber Dicho Este Es El Pacto Que Haré Con Ellos Después De Aquellos Días Dice El Señor Pondré Mis leyes En sus Corazones Y en su Mente Las Escribiré Pondré Mis leyes En sus Corazones Y en su Mente Las Escribiré O sea Que Lámpara Es tu Palabra Pero Donde Se guarda La Palabra Donde En el Corazón O sea Que La Palabra Es la Calumbra Tienen La Palabra La Leen La Tienen La Palabra Pero Quien La Saca De ahí A la Palabra Que es la Que alumbra Es el Espíritu El Espíritu Toma la Palabra Que está En nuestra Mente Porque dice La Escribiré En su Mente Y en su Corazón La Escribiré Pondré Mis leyes En sus Corazones Y en sus Mentes Significa Que La Palabra Que es la Lumbrera Que es la Que alumbra Está En nuestra Mente No en el Papel ¿Por qué? Porque Escribiré La Palabra En su Mente Y en sus Corazones Se debe estar Traspasando La Palabra Del Papel A nuestros Corazones Pero para que La Palabra Ahora Que está Guardada En nuestro Corazón Salga ¿Quién es Que lo hace? Juan 16 Gracias Espíritu Santo Versículo 12 Aún Tengo muchas Cosas Que deciros Pero ahora No las Podéis Sobrellevar Pero cuando Venga Verso 13 Cuando Venga El Espíritu De verdad Y los Guiará A toda Verdad Porque No hablará Por su Propia Cuenta Sino Que Hablará Todo lo Que Ollere Y os Lo hará Saber Las Cosas Que Habrán De Venir Él Me Glorificará Porque Tomará De lo Mío ¿Dónde Está Lo que Es Mío? No se Trata De plata Y oro Se trata De la Palabra El Tesoro Más Grande Que Nosotros Tenemos Su Palabra No es Plata Ni Oro Usted Puede Ser Multi Archimillonario Pero si No tiene A Jesús No le Sirve Para Nada Como Cantaba Julia Javier En Cuando teníamos La radio No te Salvan Tus Millones Si no Tienes A Cristo No te Salvan Tus Millones ¿Están Entendiendo? Dígame Si Están Entendiendo Que Lindo Jesús ¿No? Todo Lo que Tiene El Padre Es Mío Por eso Dije Que Tomará De lo Mío Y Dios Lo Hará Saber Ahora ¿Cuál Es lo Más Grande Que Tiene El Padre? Y Déjenme Decirle Que la Nueva Jerusalén Es la Cosa Más Preciosa Y Una Joya Preciosa Que El Padre Ha Hecho Pero Pero Más Más Importante En La Nueva Jerusalén Es La Palabra El Verbo De Dios No Es Las Calles De Oro No Es El Mar De Cristal Lo Más Importante Es El Están Entendiendo Es La Palabra Porque Te Podrán Sacar Todas Las Cosas Pero Que No Te Saquen A Él Porque Él Tiene Poder Para Devolver Te Todo Y En La Nueva Jerusalén Y Si Anhelas Irte Al Cielo Para Ver Las Calles De Oro Pues La Verás Pero Ahí 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 Se Terminó Ese Fue Tu Destino Si Quieres Estar En La Nueva Jerusalén Y Quieres Comer Del Árbol De La Vida Pero Llegaste A Tu Destino Tú Deberías De Cantar Entré Por Las Puertas De Perla Brillaba Más Que El Sol Me Llevaron Por Las Mansiones No Hay Palabra Para Lo Que Yo Vi Hablé Con Abram Isaac Y Jacob Con Pablo Y Timoteo También Pero Dije Quiero Ver A Mi Cristo Porque Él Fue Quien Murió Por Mí Postrado A Sus Pies Dicen Santo 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 Y Alzando Mis Manos Di Gloria Gloria Al Hijo De Dios ¿Está Escuchando? Si tú Piensas Ir al cielo Pues el cielo Es tu destino Pero si tú Piensas Ir al cielo A comer El maná Pues comerás El maná Y llegaste A tu destino Pero si tú Quieres Estar con Él Entonces Cuando estés Con Él No Terminarás De conocerle Por la Eternidad Muchos Vienen a la iglesia Y quieren dones Dios se los da Quieren profecía Dios se los da Quieren hablar en lengua Y Dios se los da Pero Pablo Luego dice Os muestro Un camino Mejor ¿Cuál es? Hola El amor Porque Dios Es amor Tiene lengua Tiene dones Tiene profecía Conoce la palabra Tiene plata No tiene amor No le sirve para nada No le sirve para nada No va a ningún lado Pero si quieres Conocer a Dios Si quieres ir A la Nueva Jerusalén Debes de quererlo A Él Enamórate de Cristo Ámalo a Él Él es Dios Jesús Es Dios Dios Manifestado En la carne 1 Timoteo 3 15 Y mire que hermoso Que dice el verso 15 Mire que bello Esto es una Es una cosa preciosa Para que si tardo ¿Quién habla? ¿Pablo o Jesús? Es su palabra Para que si tardo Ay Señor No tardes en venir Por favor Pero si tardo Ay Santo Dios Que bello A ver el verso 14 Está más rico Porque te habla Así Como diciéndote Amado hijo Amada hija Esto te escribo Aunque tengo La esperanza Pronto De ir a verte Decirle que está a tu lado Esto me está escribiendo Mi amado ¿Y los varones Tienen vergüenza De tener un amado? Vamos mi hermano Despiértate Tú que duermes Dígale que está a su lado Esto me está escribiendo Mi amado Qué cosa terrible Trabajar todo el día Dígale que está a tu lado Esto lo escribe Mi amado Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto A verte Uy Deberíamos decir Qué lindo Él me ama Y Él tiene deseo De verme Qué le parece Hola Hola